Música 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 Uno se identificaron las principales enfermedades que eran pues Ralstonia que es ocasionada por una bacteria una enfermedad emergente, elefantiasis, también fusario que ocasionaban problemas en la productividad acá en el Valle del Cauca en plagas se consideraron fundamentalmente los picudos del plátano y banano en el cual había cinco especies fundamentalmente también se estaban identificando por parte de la Universidad del Valle algunos enemigos naturales de estas plagas de plátano y banano Música Esencialmente el picudo es un coleóptero, un cucarrón perfora las estructuras, los rizomas del plátano, del banano algunos perforan los eudotallos hacen aperturas heridas que por ahí pueden entrar enfermedades y hay unas disminuciones de la productividad que pueden ser muy altas Identificadas ya las plagas, se evaluó cuál era el efecto que tenían del daño que había en la productividad y se evaluaron también las posibilidades que había de hacer un control efectivo de estas plagas a nivel de campo Lo primero que hicimos fue hacer una colecta de hongos que son controladores de insectos se llaman entomopatógenos porque son patógenos de insectos colectamos alrededor de 53 aislamientos Los caracterizamos molecularmente, vimos que eran diversos genéticamente evaluamos 17 y de esas 17 hubo 3 aislamientos de boberia vaciana en este caso que tuvieron un control muy eficiente sobre tanto para cosmopolites órdidos como para metamacios hemípteros que eran las principales plagas y encontramos que hubo un control muy muy eficiente de las 5 especies de picudos que nosotros habíamos encontrado esa fue digamos la parte que tiene que ver con los hongos pero también evaluamos una alternativa que no es tan conocida digamos a nuestro nivel ni en otros países que son los nematodos entomopatógenos los nematodos tienen al interior de su cuerpo una bacteria y en un estado pequeño, ya más juvenil infectivo logran ingresar a las larvas ingresan a las larvas en las larvas liberan la bacteria la bacteria digamos destruye el mate del insecto y tiene las enzimas que degradan el cuerpo del insecto y de esos productos de degradación se alimentan los nematodos van al suelo y inician de nuevo su ciclo y sirven pues para controlar otros insectos al no usarse productos químicos no va a haber contaminación de fuentes de agua el producto que se va a consumir va a ser sano y fuera de eso son digamos productos que se pueden ir reproduciendo ambientalmente o sea cuando controlan insectos ellos se pueden multiplicar y puedan quedar un tiempo allí entonces esa es una ventaja muy importante universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación